Quisiera saber si me están escuchando, por favor. Gracias por ver el video. 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 Le puse un año de inicio, 1750, porque es el año en el cual empiezan a aparecer las primeras innovaciones tecnológicas. Y le puse 1874 como el año final, porque es el año en el que se publica uno de los tres libros importantes del tema de la revolución marginal dentro de la economía. Se podría decir del tema de la utilidad marginal. Vamos a ver en breves minutos todo lo relacionado con primero la revolución industrial y luego con la revolución marginal. Vamos a hablar de una revolución de carácter empresarial, de carácter económico y por otra parte vamos a hablar de una revolución de carácter de las ideas en función a las ideas. Les decía, me dijeron en la semana que quedó un poquito escueto el tema del pensamiento económico de Adam Smith. Entonces, por favor, yo quisiera empezar un poco haciéndoles recordar lo que estuvimos viendo la semana pasada. Para ello voy a utilizar este árbol genealógico, llamémosle así, de viaje de las ideas económicas que termina este primer viaje en Adam Smith. Habíamos hablado primero, permítanme resaltarlo, por favor. Habíamos hablado primero del Antiguo Nuevo Testamento, los padres de la iglesia, los escolásticos, beben de los textos sagrados, ¿no es cierto? Y también muy influenciados por los juristas romanos. Los juristas romanos. Gracias, gracias, Piero. Entonces, se podría decir que, bueno, el fundador de la escolástica, el pensamiento escolástico, es Santo Tomás de Aquino. Él recibe la influencia del Antiguo Nuevo Testamento y también de los filósofos griegos y los juristas romanos. También habíamos hablado, habíamos hecho una mención muy especial a San Bernardino de Siena, también mencioné a San Antonino de Florencia. O sea, ellos a su vez tienen una impronta en lo que se conoce como la escolástica hispana. Habíamos hablado también un poco de Francisco de Vitoria, pero en quien nos habíamos concentrado la semana pasada, exactamente hace siete días, era en Juan de Mariana, ¿no? En Juan de Mariana. Sin embargo, habíamos estudiado también cuál era el puente de comunicación intelectual, ya vemos así, en función a las ideas de la escuela, de la escolástica hispana a Gran Bretaña, ¿no? Y allí si hacemos un poquito de memoria, recordamos los nombres de Hugo Grosio, de Hugo Grosio y de Samuel Pufendorf, ¿no? Y de Samuel Pufendorf. Ellos son los que terminan siendo el puente de las ideas de la escolástica hacia Gran Bretaña. Y quien sintetiza, se podría decir, todo ese pensamiento. O mejor dicho, quien representa. Porque no es el único que lo sintetiza. O sea, lo sintetizan varios, como habíamos dicho, acá el profesor Chafuen con este esquema nos presenta a Francis Hutchinson, que es el profesor Adam Smith, y Adam Ferguson, que era un cotejo de Adam Smith. También era un escolástico escocés que vivió en los tiempos de Adam Smith en el siglo XVIII. Si queremos hablar de este personaje, obviamente habría que, hay que recordar las obras que estuvimos viendo de él, en primer término, la teoría de los sentimientos morales, ¿no es cierto? Luego la riqueza de las naciones, es considerado el padre de la economía moderna, porque la riqueza de las naciones tiene un gran impacto, tiene un gran impacto a nivel de las ideas, sobre todo en Europa, ¿no? Hay una pregunta también que siempre queda pendiente en este tema, y es que si hace un rato estábamos mencionando, en nuestro caso, si la semana pasada estábamos mencionando a los escolásticos como los primeros que empezaron a, comillas, teorizar acerca de la ciencia económica, ¿por qué no se considera alguno de ellos, quizás a Leonardo Lezio, o a Juan de Lugo, o a Luis de Molina, o a Juan de Mariana, quizás como el padre de la economía? Y es un debate bastante interesante porque muchos historiadores conocían justamente los aportes de la Escuela de Salamanca del siglo XVI y XVII, sin embargo, el libro que tuvo fama mundial fue el de Adam Smith. Incluso hay algunos autores como, por ejemplo, Richard Cantillon, que es un pensador muy peculiar, de origen irlandés, pero que él termina consolidándose en Europa continental. Él también escribe un texto sobre economía, un texto muy completo y muy bueno, pero el que tiene fama es Adam Smith, el que llega a ser considerado el padre de la economía moderna es Adam Smith. Algunos dicen porque debido a la llamada leyenda negra española, entonces como que se fue descartando todos los aportes de los escolásticos hispanos en el mundo académico y se empezó a tomar incluso como punto de partida, más que una gran referencia, como un punto de partida, los aportes de los ilustrados escoceses. Entonces, en el caso de la economía ocurrió eso, ¿no? Por una parte se dejó de lado los aportes de los escolásticos, se dejaron de lado los aportes de los escolásticos debido a la leyenda negra y entonces la única figura que allí recobró, tuvo mucha fama, mucho prestigio y mucha buena prensa también fue Adam Smith con la teoría de los sentimientos, con la riqueza de las naciones, perdón. Acá la idea fundamental de la riqueza de las naciones es el tema de la división del trabajo, ¿no? La división del trabajo. ¿Cuán importante era la división del trabajo? ¿Por qué? Porque fomentaba la especialización, fomentaba también, disminuía el tiempo porque si un trabajador se limitaba solamente a hacer una función, entonces no perdía tiempo cambiando de función en función a diferencia de aquellos trabajadores que tenían que hacer dos o tres funciones, entonces por allí hay un ahorro de tiempo y eso es muy importante, ustedes saben, el tiempo es el recurso de los recursos y Adam Smith complementa los argumentos a favor de la división del trabajo con que si empiezan a existir cada vez más innovaciones tecnológicas como herramientas que aumenten la cantidad del trabajo, vamos a ser mucho más productivos, vamos a poder ser mucho más productivos, ¿no? Esa es la lógica de Adam Smith. Él no era un economista como tal, era un profesor de filosofía moral, era un profesor de filosofía moral. Consideró el para la economía moderna, ¿por qué? Porque en el sílabo de su curso de filosofía moral, en la última parte del sílabo, él incluía, él incluía todo lo referido a los aspectos económicos, el tema de la producción, el tema de la circulación, el tema del intercambio, antes el tema de los factores de la producción, ustedes saben que, voy a borrar esto, factores de producción, factores de producción, ¿no? Factores de producción, naturaleza y trabajo, ¿no es cierto? Los factores originarios, la naturaleza y el trabajo, factores originarios. Luego hay un factor de la producción que se deriva de estos dos primeros, que es el capital. Sí, la naturaleza y el trabajo son los factores primarios y de estos se deriva el capital. Luego, aquí empieza el proceso de producción, circulación, distribución, consumo, inversión, lo que a los economistas en nuestras clases nos hablaban del círculo virtuoso, del círculo virtuoso de la economía, ¿no? Entonces, este personaje es el que tiene muchísima influencia en Europa, luego en las colonias europeas y, como se podrán dar cuenta, en todo el mundo considerado a Adam Smith como el padre de la economía moderna. Hay algunos críticos también del pensamiento de Adam Smith. Por una parte están los marxistas, desde el punto de vista de que Smith defiende el mercado abierto, ellos defienden un mercado regulado, y por otra parte están los austríacos, en función al tema de Adam Smith defiende una teoría del valor trabajo, y los austríacos, una teoría del valor objetivo, mejor dicho, en el tema de Adam Smith, y los austríacos defienden una teoría del valor subjetivo. Eso es lo que vamos a ver en un instante. Estos pequeños minutos yo los quería destinar justamente para explicarles, para ir aterrizando nuevamente en el tema, para que vayan recordando, y si la semana pasada, lamento mucho, quedó muy flojo el tema de Adam Smith. Entonces, espero que con esta breve explicación estén quedando un poco, cada vez menos dudas, cada vez menos dudas. Igual al final pueden hacer cualquier pregunta. Entramos de lleno a nuestro tema, el tema de revolución industrial y la revolución marginal. ¿Alguien ha hecho un gráfico, una línea ahí en la pizarra, por favor? Eviten hacerlo. Yo no tengo el control, y no sé si por ahí el asistente de Bruce puede ayudarme con eso, para que no se vea mal nada más. Si no se puede, no hay lío. Entonces, estábamos yendo la semana pasada acerca de los pensadores de la Escuela de Salamanca en el siglo XVI. siglo XVI, incluso siglo XVII, los 1500, los 1600, la revolución de los precios debido a la expropiación, al robo del oro y la plata de Centroamérica, de América del Sur, de aquí, del Cusco, de Potosí, el oro de aquí, del Cusco, la plata de Potosí, la plata de Veracruz. Lo que pasó en España es que se duplicó, se incrementó la cantidad de dinero que había y seguía existiendo la misma cantidad de bienes. Entonces, se produjo el fenómeno que el día de hoy conocemos como inflación. Ya saben cuál era la respuesta de algunos de los asesores del rey, cuál era la respuesta de los doctores de la Escuela de Salamanca. Como habíamos visto hace un instante, estas ideas de esos pensadores de Salamanca llegan al Reino Unido a través de dos puentes, el de Hugo Grosso y el de Samuel Pufendorf. Y es ahí donde se va a ir consolidando lo que se conoce como la escuela. Por una parte, la ilustración escocesa desde el punto de vista de la filosofía, desde la filosofía moral, desde la filosofía moral, obviamente. Y también, más adelante, como vamos a ver a continuación, la economía clásica, ¿no? La economía clásica. Pero para entender bien el pensamiento de estos economistas clásicos, empezando, bueno, ya lo hicimos, empezamos por Adam Smith, es importante entender el mundo en el que vivían, y el mundo en el que vivían era el de la revolución industrial. Es por ello que la primera parte de esta charla titula Revolución Industrial y la otra, Revolución Marginal. Lo que vamos a ver entonces es justamente esta etapa que les había mostrado la semana pasada, este gráfico tan interesante que les había mostrado la semana pasada, en el cual nosotros nos podemos dar cuenta que durante muchísimo tiempo no existió crecimiento económico, sino hasta, si bien es cierto, Marco, aquí en 1776, la fecha de la publicación de la riqueza de las naciones, pero, por favor, yo no quisiera que esto se entienda como que, a partir de este momento, recién se creó la ciencia económica con la publicación de Adam Smith. No quisiera que se comprenda de esa manera, por favor. Si no es que Adam Smith era un observador de lo que pasaba a su alrededor y él se iba dando cuenta que ya habían chispazos preindustriales y entonces él solamente escribe en función a lo que observa. Él en ningún momento se imagina las cosas. Él en ningún momento prescribe. Él simplemente diagnostica, describe lo que está viendo. Y el mundo en el que vivía era un mundo preindustrial y habían algunas manufacturas y habían algunas maquinarias en las empresas manufactureras, como la fábrica de alfileres, muy famosa en el capítulo 1 del libro 1, que se titula La división del trabajo. Ahí está el ejemplo clásico de la fábrica de alfileres. Entonces, el mundo en el que vivía Adam Smith y era un mundo preindustrial. Y era un mundo preindustrial. Lo que pasa en Inglaterra, en función a lo que estoy mostrándoles ahorita, lo que pasa en Inglaterra, en función al T de hiper cápita que pueden ver aquí, ¿no es cierto?, de este lado, es que a partir de la Revolución Industrial el PIB per cápita se incrementa. Que el PIB per cápita se incrementa. Y no solamente pasa en el Reino Unido, sino empiezan a pasar, empieza a aumentar el PIB, los ingresos, al mismo tiempo mejorar también la calidad de vida, mejorar la esperanza de vida, no solo en el Reino Unido, sino también en algunos países de Europa, también en las colonias británicas. Y a medida que iba pasando el tiempo, también nos íbamos a beneficiar las colonias que no éramos británicas, como en el caso del Perú, que si mal no recuerdo, es a mediados del siglo XIX cuando llega el primer ferrocarril y se instala en Mollendo, se instala en Mollendo. Hay una plataforma muy buena que se llama la plataforma Gapminder, que al final de la presentación se los comparto por aquí para que puedan ver cuál ha sido el cambio en temas de esperanza de vida y de P de hipercápita del mundo desde 1820 hasta el 2013 aproximadamente. Lo vamos a ver de manera interactiva en un instante. Ahorita estoy como administrador, así que no puedo sacar esta pantalla. Estoy grabando, mejor dicho. Así que no puedo quitar esto fácilmente, a no ser que por ahí el asistente de Gruzo, o el asistente de Gruzo, por favor, me dé una mano y lo graben por allá. Entonces yo voy a poder compartir tranquilamente la plataforma Gapminder. De todas formas, les decía que en función al viaje que estamos haciendo, lo que nos tocaría hablar el día de hoy es acerca de la economía clásica. Desde el punto de vista de la historia del pensamiento económico, hablamos de la economía clásica, pero desde el punto de vista de la historia económica, hablamos de la revolución industrial. Y desde el punto de vista del pensamiento económico, nuestro objetivo es analizar de la escuela clásica a la escuela neoclásica, el paso de la escuela neoclásica a la escuela neoclásica. Y pues el momento en el cual surge la economía neoclásica, la escuela neoclásica de economía, es justamente la revolución marginal. Es por eso que titulé esta segunda clase, revolución industrial por una parte, y revolución marginal, revolución marginal por otra. Entonces, fíjense cómo era el mundo en el que vivían los economistas clásicos. Obviamente no tuviera color de rosas. Hay muchas críticas. En un instante más vamos a analizar al principal crítico de la revolución industrial, que es Karl Marx. Entonces, he preparado unas diapositivas con alguna información acerca de los orígenes de Marx, el impacto que tienen sus ideas, y luego cuáles son las teorías que terminan, y cuáles son las teorías que refutan la teoría marxista del valor, por ejemplo. Y al final, obviamente, seguro van a ver, seguro van a ver algunas preguntas. Vamos a hablar entonces de varias revoluciones el día de hoy. Es más, ya estuvimos hablando acerca de revolución en la semana pasada, y ahorita lo volví a mencionar, el tema de la revolución de los precios. Vamos a hablar ahora también de la revolución marginal, de la revolución industrial. Antes vamos a hablar también de la revolución gloriosa. De la revolución gloriosa de 1688 en Inglaterra. Lo interesante de las revoluciones es que, como se suele decir, le dan la vuelta a la tortilla, cambian el mundo completamente. La revolución de los precios generó un cambio de paradigma en el siglo XVI, en el siglo XVII. La revolución gloriosa hizo lo mismo a finales del siglo XVII. La revolución industrial hizo lo mismo a mediados del siglo XVIII. La revolución marginal hizo lo mismo desde el punto de vista de la historia del pensamiento económico y la teoría y la teoría económica a partir de finales del siglo XVIII, del siglo XIX también, entre 1871 y 1874, el año en el que se termina, por hoy, el recorrido que tenemos, que vamos a realizar. Vamos a hablar entonces de revoluciones, no de revoluciones que dañan la propiedad como la imagen que les estoy poniendo, sino revoluciones que cambian la forma de pensar, que cambian la forma de pensar. Vamos a hablar también de un revolucionario que es Marx. Para entender entonces el mundo en estas épocas, para entender, para aterrizar bien en los aspectos de la historia económica como tal, es interesante, es importante que nosotros nos ubiquemos un poco no solo en el tiempo, sino también en el espacio, ¿no? Aquí entonces, este es un mapa de Europa del siglo XIX, de los 1800, y aquí se puede ver en rojo el Reino Unido porque dice, no, la cuna de la revolución industrial, la cuna de la revolución industrial. Lovre, Scotland, Yorkshire, Lancaster, estas zonas que ven aquí con blanco, voy a resaltarlo aquí, ahora está en amarillo porque lo estoy resaltando, son las zonas industriales y fíjense cuántas zonas industriales habían en todo el Reino Unido, desde Inglaterra hasta Escocia y obviamente también en Gales y si se fijan un poquito también aquí en Bélgica, fíjense en Bélgica cuántas zonas industriales habían, lo mismo en Francia, lo mismo por aquí en Cataluña, también en Alemania en Rur, en Lorraine, Bohemia. Reino Unido está pintado en rojo y nos dicen, la cuna de la revolución industrial, luego Francia, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Alemania y Suiza están en aranja y dicen, se industrializan a mediados de los 1800. Luego los que están con un tono verde, no sé qué tipo de verde es ese, dice Rusia, como los nórdicos, Noruega, Dinamarca, Suecia, Rusia, el Imperio Astrohúngaro, Italia, ellos se industrializan a finales de los 1800 y España, Portugal, Rumanía, Serbia, Montenegro, Bulgaria, el Reino Otomano y los griegos. Recuerden que habíamos empezado nuestro viaje aquí, nos habíamos ido a Siena, de Siena nos habíamos ido a Salamanca y de Salamanca nos habíamos ido al Reino Unido. Fíjense cómo 300 años después de ese viaje que nosotros iniciamos, el Imperio Otomano en ese tiempo, nosotros lo empezamos a estudiar como si fuesen los griegos, tenían un bajo, un pobre desempeño industrial a finales del 1800, a finales del siglo XIX ya tenían un bajo, un pobre desempeño industrial, a diferencia del Reino Unido, a diferencia de Francia, Alemania y también había mucha diferencia entre Portugal, España y el Reino Unido y esto era interesante porque como habíamos mencionado la semana pasada y a inicios de esta clase también, aquí es donde había muchísimos problemas, había muchos conflictos entre España, entre España y Reino Unido y lo hubieron incluso hasta inicios, hasta la tercera, la tercera década del siglo XX, incluso un poco más con el tema de Cuba también. Y aquí les comparto el mapa de Inglaterra y básicamente dónde estaban ubicados los canales principales, las, si se dan cuenta, la conexión de los ferrocarriles, las rieles de ferrocarril, miren, Inglaterra estaba muy conectado, o sea, había lo que se conoce como redes de articulación, en este caso ferroviarias, redes de articulación ferroviarias, todo un canal, todo un sistema de rieles que comunicaban desde Escocia, en Glasgow, como se pueden dar cuenta aquí, con Edimburgo, con Newcastle, con Leeds, con Manchester, con Liverpool, no estoy haciendo lista de los equipos de la Premier League, sino también son justamente los lugares, los lugares donde había actividad industrial, en Sheffield, Nottingham, Birmingham, aquí en Gales, también Swansea, Cardiff, Bristol, Southampton, por aquí Londres, la capital de Inglaterra, hacia el sur, había carbón, había minas de carbón, y miren, fíjense, casi había minas de carbón en todo el territorio inglés, había hierro, acero, había algodón, había ropa de tela, había maquinarias en toda Inglaterra, en todo el Reino Unido, me corrijo, en todo Reino Unido, aquí es aproximadamente 1851. La revolución industrial, vamos aquí con el resaltador, origen en Inglaterra, perfecto, recursos naturales como el carbón, mineral de hierro, invención, perfonamiento de máquina de vapor, se extiende a Europa, Estados Unidos y a las colonias inglesas, el papel de las industrias textiles, algodoneras, siderúrgica, auge del sistema fabril, desaparición de industrias artesianales, avances tecnológicos, se produjeron revolución industrial, la hiladora Jenny de James Hargraves, con la máquina de vapor, desmontadora de algodón, Ellie Whitney, y proceso para fabricar acero de Henry Bessmer, entonces todo eso hizo que Inglaterra se vuelva un país mucho más productivo, es por eso que pudo incrementar el peso de hiper cápita en los años que estamos mencionando. Miren, por lo que acabamos de mencionar es que hubo este cambio en Inglaterra. Aquí. Por la revolución industrial. Por la revolución industrial. existieron en esa época condiciones previas para que pueda haber esta revolución. Una de ellas la mencioné hace un instante y era la revolución gloriosa. Les puse un año, 1688. Es un año importante porque a partir de este año y por primera vez en el mundo anglosajón, la monarquía absoluta, una monarquía absoluta, se convirtió en una monarquía parlamentaria y se empezó, permítanme el término, a poner de moda lo que nosotros entendemos al día de hoy como la separación de poderes. Separación de poderes. Las monarquías absolutas concentran el poder en el rey. Las monarquías parlamentarias crean un parlamento para que sea un límite al poder del rey porque el parlamento poco a poco empezó a representar a la ciudadanía, a los individuos, al pueblo, llamémosle así. Miren cómo una revolución económica, cómo es la revolución industrial, una revolución empresarial, económica, empresarial, tiene un precedente y ese precedente es una revolución de carácter político, de carácter sociopolítico para ser precisos. Existió una revolución en Inglaterra algún tiempo antes de la revolución industrial que hizo que el rey que tenía poder absoluto porque era una monarquía absoluta deje de tener ese poder absoluto, deje de concentrar ese poder absoluto y tenga un contrapeso que era un parlamento que representaba a la ciudadanía con el tiempo iba a aparecer un poder judicial y la figura que nosotros entendemos muy bien en nuestros días de la separación de poderes. ¿Por qué es importante hacer esta mención de la revolución gloriosa con la revolución industrial? Porque si entendemos a la revolución industrial como un fenómeno en el cual individuos innovadores crean o perfeccionan algún invento previo, o sea, crean algo, una máquina de la nada o perfeccionan una máquina que anteriormente ya se creó, ¿no es cierto? Esa capacidad de innovación, esa inteligencia, no solo la tenían los anglosajones, también lo tenían los españoles, también lo tenían los franceses, también lo tenían los portugueses, lo tenían los italianos, claro que sí. ¿Cuál fue el gran inconveniente en esos lugares que estoy mencionando? De que sus autoridades, en este caso reyes, monarcas, tenían monarquías absolutas, entonces, alguien, en cualquier lugar de la Europa continental, podía crear una máquina, pues, pero, si al alguacil, si al alcalde, si al rey le gustaba esa máquina, simplemente se lo expropiaba y punto. Las monarquías absolutas, voy a borrar esto, las monarquías absolutas no respetan el derecho a la vida, no respetan el derecho a la libertad y no respetan el derecho a la propiedad, las monarquías absolutas. No respetan el derecho a la vida, no respetan el derecho a la libertad, no respetan el derecho a la propiedad. Si no respetan, si sabes que donde tú estás no van a respetar tu propiedad, ¿qué incentivos tienes para innovar? Ninguno. ¿Por qué en Inglaterra había incentivos para que se desarrolle con el tiempo la revolución industrial? ¿Cuál era el incentivo? El incentivo era que en Inglaterra existía una monarquía parlamentaria y las monarquías parlamentarias le obligaban al rey o de que al rey no le gustaba, al rey le gustaba tener el poder absoluto, pero esas revoluciones como el caso de la gloriosa consiguió la limitación del poder como nunca antes en esa parte del mundo. Fue allí donde empezó a haber incentivos para que los anglosajones creen, innoven sin que tengan temor de que el rey les va a expropiar y al contrario en algunos casos tenían la certeza de que el rey iba a garantizar su derecho a la propiedad. Fíjense cómo una revolución sociopolítica llamémosle así es un gran precedente y genera las bases para una revolución económica empresarial llamémosle así también a la revolución industrial. Y por otra parte que ya sale de la parte de la institucionalidad política o jurídica también la institucionalidad económica dinero que circulaba en esa época era dinero patrón oro ya se podrán imaginar monedas hechas de oro y habían varios bancos que se encargaban de la emisión de ese dinero no había un monopolio no había un monopolio de emisión y pues la lógica en la cual los bancos iban imprimiendo dinero era en función a la cantidad de oro que podían tener. Este tema este tema de la del patrón oro y el free banking da para un seminario da para un curso aparte porque es muy interesante hacer la historia del dinero la historia de los bancos la historia de la banca pero lo que podemos mencionar en el tema que estamos tocando ahorita es que en esa época en Inglaterra además de haber condiciones institucionales sociopolíticas favorables como una monarquía parlamentaria y ya no una monarquía absoluta también existían características institucionales desde el punto de vista monetario que hacía que la gente tenga pues incentivos a ahorrar y a invertir incentivos a ahorrar e invertir es interesante porque en este mundo en este mundo de la revolución gloriosa de la revolución industrial se fue consolidando también hizo que las universidades de Escocia de Londres de Gales se fueran posicionando como las mejores universidades del mundo se conocía por ejemplo a Escocia como la Atenas del Norte le decían la Atenas del Norte y pues el conjunto de intelectuales astrónomos geógrafos historiadores filósofos naturalistas investigadores científicos hombres de leyes hombres de negocios también la iniciativa de ellos hizo que se formen varios grupos intelectuales como la Royal Society de Londres cuyo lema cuyo escudo podemos ver aquí cuyo lema podemos ver aquí abajo que dice nullius in verba y nullius in verba significa en boca de nadie o no hay palabra última no hay palabra final y esto es muy interesante porque fíjense estábamos hablando de un mundo en el cual habían personas muy inteligentes que eran multidisciplinares que tenían conversaciones muy profundas sobre diferentes temas que pasaban desde la filosofía iban por la estética analizaban las cuestiones económicas cuestiones de arquitectura pero la frase de su escudo era en boca de nadie eso quiere decir que pese a que estas personas estas mentes brillantes sabían que tenían mucho conocimiento ellos nunca consideraban que el desarrollo de las ciencias ya había terminado que el desarrollo de la duda y la curiosidad ya había terminado no ellos lo tenían muy clarito nullius in verba no hay palabra última no hay palabra final solo existen verdades científicas no existen verdades absolutas solo existen verdades científicas no existen verdades absolutas una verdad absoluta puede existir para una persona religiosa en función a la existencia de Dios visto pero para todo lo demás creo existen verdades verdades científicas entendidas estas verdades científicas como corroboraciones temporales expuestas o sometidas a cualquier cambio o a cualquier refutación entonces podríamos podríamos definir que una verdad una verdad científica sigue siendo una verdad científica siempre y cuando no se demuestre lo contrario si se demuestra lo contrario si se supera alguna idea entonces hay un cambio acuérdense de la teoría geocéntrica y luego la teoría heliocéntrica durante mucho tiempo se pensaba que era la tierra el centro de un sistema pero luego nos dimos cuenta que nosotros éramos parte de un sistema y que el centro está en el sol el centro es el sol de nuestro sistema y hasta ahorita esa es una verdad científica quizás alguien más adelante con otra tecnología pueda demostrar lo contrario no sabemos y entonces eso se cambiará pero por el momento tenemos una verdad científica que es la teoría heliocéntrica pero siempre nulo y sin verba no hay palabra última no hay palabra final los ilustrados escoceses en general los ilustrados nos invitan siempre los ilustrados escoceses para ser precisos nos invitan siempre a reconocer la importancia de la razón claro que sí pero también a encontrarle límites y la razón tiene límites porque los seres humanos también tenemos bastantes limitaciones hay una diferencia aquí y eso quizás surge también como una pregunta al final de clase en función a las ilustraciones ¿no? hemos hablado ahorita de una ilustración escocesa que se ha hablado también de una ilustración francesa la semana pasada incluso hay una ilustración alemana con Kant el gran representante hay básicamente una diferencia sustancial entre estos dos tipos tres tipos de ilustración por una parte vayamos con los escoceses y por otra con los franceses y alemanes que son muy parecidos y es que si bien es cierto ambas recurren y apelan a la razón reconocen la importancia de la razón los escoceses los escoceses son más humildes porque le encuentran límites a la razón los franceses y alemanes abusan de la razón y no encuentran límites ellos cometen un abuso de la razón los escoceses consideran que el el cambio de la sociedad es un cambio que se va a lograr de abajo hacia arriba y a medida que pasa el tiempo de generación en generación mientras que los ilustrados franceses y alemanes piensan que el cambio se va a lograr cuando se elija un filósofo rey y que desde arriba empiece a dirigir la sociedad vía mandatos los ilustrados escoceses y también algunos ingleses van a pensar de esta manera de que la razón tiene límites mientras que muchos ilustrados franceses y casi todos los alemanes en francia hay algunos que se van salvando pero básicamente casi todos los franceses y prácticamente todos los alemanes consideran que la razón si puede crear una sociedad justa próspera donde la gente viva bien desde la cabeza de un grupo de iluminados los escoceses desconfían de esos iluminados ellos consideran que los procesos espontáneos lentos y evolutivos son los que funcionan mejor que aquellos cambios intencionales deliberados que solamente se pueden llevar a la práctica a través de la mano militar a través de la fuerza a través de imponerle a la gente un libreto de vida y no dejarle a la gente seguir su propio camino por más que se equivoque los escoceses tenían eso muy claro los escoceses eran bastante humildes la mayor parte de franceses eran arrogantes este es interesante porque la impronta de los escoceses lamentablemente no llega a esta parte del mundo me refiero a Centroamérica y América del Sur no llega a esta parte esta parte llega la impronta de los franceses y de los alemanes básicamente en el Perú hay una ilustración pero más influenciada por la revolución francesa obviamente por la revolución francesa que por la revolución industrial y también un poquito por la revolución de los la independencia de los Estados Unidos quizás al final alguien quiere comentar sobre este tema no hay problema lo conversamos ¿qué pasó en los tiempos de la revolución industrial? a ver voy a resaltar aquí hubo un aumento de la productividad primero un cambio estructural transferencia de recursos de una agricultura de baja productividad a industrias y a servicios de alta productividad ¿por qué hubo ese cambio de productividad? por las máquinas segundo el incremento de los factores actuantes dice rápido aumento de la población y de la acumulación de capital ampliación de áreas de labranza y masivo incremento de la extracción de materias primas especialmente el carbón y el hierro obviamente si empezó a haber mayor productividad y empezó a haber inmediatamente mayor producción esa mayor producción hizo que los precios vayan disminuyendo la disminución de los precios de los productos agrícolas sobre todo hizo que cada vez más ingleses anglosafones escoceses galeses y tal puedan beneficiarse de esta disminución de los precios y empezar a alimentarse cada vez más y cada vez mejor entonces la consecuencia de una mejora en la alimentación tanto en calidad como en cantidad hace que nosotros por una parte aumentemos nuestra esperanza de vida y por otra también que haya un incremento de la población hay un aumento de la población hay más personas y se vive más tiempo también el tema de la acumulación del capital hay que entender aquí el término capital en el sentido amplio no solo en el sentido no solo en el sentido pecuniario muchas veces se piensa que acumulación del capital es acumular dinero pero acumulación de capital también es poder tener pues maquinaria equipos algún tipo de patrimonio alguna propiedad también ampliación de áreas de labranza masivo incremento de extracción de materias primas eso lo vimos hace un rato tercero creciente eficiencia eso significa mejor organización económica a través del desarrollo de la manufactura en reemplazo del trabajo en el taller o en el hogar el de la agricultura estructurada en torno a un núcleo en reemplazo de la agricultura campo abierto mejor capital de trabajo merced al cambio tecnológico mejor capital humano a través de un nivel educacional y alimentario más adecuado economías de escala y creciente división del trabajo permitió un mayor grado permitieron un mayor grado de especialización permitieron un mayor grado de especialización si analizamos la historia económica estamos hablando ahorita de la revolución industrial que pasaba en ese tiempo en función a las teorías del valor habría que analizar cómo pensaban los economistas clásicos si queremos hablar de la revolución industrial sin embargo les puse aquí también a la escuela de Salamanca para recordar un poco según los doctores teólogos moralistas y naturalistas de la escuela de Salamanca el valor económico está en función a la abundancia o escasez cuán abundante o escaso sea un producto y también en función a la utilidad cuán útil va a ser para nosotros y cuánto lo vamos a valorar ellos hacían esta clasificación abundancia escasez utilidad y valor y cuánto tú lo valoras obvio que habría que entender que la valor la utilidad es en función a la valoración pero venga estamos haciendo el análisis tal cual lo hicieron los señores de la escuela de Salamanca entonces por una parte la escuela de Salamanca es un análisis del valor económico desde el punto de vista de los ofertantes en función a cuán abundante o cuán escaso es el producto y en función a los demandantes cuán útil y cuán valorado es el producto los pensadores de la escuela clásica con el tiempo los primeros economistas encabezados por Adam Smith consideraban que el valor económico el valor económico estaba en función solamente a los costos de producción a los costos de producción hace un rato estuvimos analizando al iniciar los factores de producción y les dije naturaleza capital y trabajo entonces los economistas clásicos incluido Adam Smith consideran que el valor económico está en función a los costos de producción y acá esto es bastante curioso porque según Adam Smith el valor económico estaba en función a los costos de producción de los factores clásicos entonces para Adam Smith el valor económico estaba en función a la naturaleza en función al trabajo y en función al capital un lector de la teoría de la riqueza en las naciones que es David Ricardo dice hace un cuestionamiento interesante al planteo de Adam Smith según el tema de la teoría del valor económico y dice el capital se hereda los padres heredan el capital a sus hijos y entonces yo considero dice David Ricardo que el valor económico está en función a los costos de producción está bien sí pero no a la naturaleza trabajo y capital sino solamente a la naturaleza y al trabajo luego Karl Marx lee a David Ricardo y argumenta lo siguiente dice sí tiene razón Adam Smith y tiene razón David Ricardo de que el valor económico está en función a los costos de producción correcto sin embargo se equivocan en definir cuáles son esos costos de producción Marx dice no si Adam Smith definió a los costos de producción como la naturaleza capital y el trabajo David Ricardo dice que el capital se hereda entonces lo descarto y solo me quedo con naturaleza y capital Adam Smith razona de la siguiente manera y dice perdón Karl Marx razona de la siguiente manera y dice si la naturaleza si el factor naturaleza es bueno se trabaja poco si el factor naturaleza es malo se trabaja más con lo que digo bueno o malo me refiero a tener más condiciones adecuadas aptas para el desarrollo de la actividad agrícola entonces si la naturaleza es apta para la agricultura entonces se trabaja poco si la naturaleza no es tan apta para la agricultura se va a trabajar más entonces según Marx el único factor de los costos de producción que le da valor económico a los bienes y servicios era justamente el trabajo pero fíjense como hace un instante les dije que Adam Smith tiene críticos que son los que creen los marxistas socialistas y por otra parte los austríacos desde el punto de vista del valor fíjense como en el tema y voy a utilizar un color inclusivo un resaltador inclusivo voy a utilizar un resaltador inclusivo ahí está miren como en el tema del valor económico las ideas de Adam Smith con las ideas de Marx están dentro del mismo aspecto del costo de producción esto se conoce como valor objetivo valor objetivo objetivo en función a qué está el valor objetivo a los costos de producción según Adam Smith naturaleza capital y trabajo según David Ricardo naturaleza y trabajo según Marx solo trabajo y aquí es interesante y me voy adelantando un poquito al tema de Marx porque lo vamos a desmenuzar en un instante desmenuzar en el buen sentido del término Marx hace una diferencia entre el trabajo director y del trabajo ejecutor no lo hace con esos términos esos términos los estoy poniendo yo pero hace una diferencia entre el trabajo de los gerentes de los managers de los capitalistas también y de los trabajadores como tal y para Marx el único trabajo que cuenta como valor económico que da forma al valor económico como se podrán imaginar como algunos ya podrán estar intuyendo es el valor es el trabajo del trabajador el trabajo ejecutor el único para Marx el único trabajo el único trabajo que le da valor económico un producto o un servicio puede ser el trabajo es el trabajo de los trabajadores no el trabajo de los directores no el trabajo de los gerentes de los managers y ni tampoco está incluyendo el trabajo de los capitalistas lo que hace un capitalista es tiene más dinero que plata y lo que hace es deja su plata en el banco para que un emprendedor que tiene más ideas que dinero se preste voy a borrar esto pero fíjense entonces como hicimos primero un recuento como el valor económico para Salamanca y como el valor económico para los clásicos entonces la mayor parte de cursos de historia del pensamiento económico empiezan aquí con Adam Smith entonces la teoría del valor económico que por primera vez se les presenta a los estudiantes de economía o a cualquier estudiante que lleve un curso de economía es la teoría del valor objetivo en su faceta de Adam Smith en primer lugar fíjense se descarta lo que los aportes de la escuela de Salamanca como que esto no hubo felizmente y como vamos a ver a continuación se retoma la senda la senda correcta del desarrollo de la teoría económica como vamos a empezar a ver aquí ya lo puse no es necesario que le voy a demostrar las teorías de Adam Smith él pensaba que lo que los factores de producción que le daban valor económico un producto era la naturaleza más capital más trabajo David Ricardo solo considera que es la naturaleza y el trabajo porque el capital es hereda y Marx dice no lo que cuenta es solamente el trabajo y solamente el trabajo del trabajador otro trabajo no cuenta otro trabajo no cuenta hablemos ahora de este personaje nacido en Treveris en el 1818 muere en Inglaterra en 1883 el mismo año que fallece Marx nace John Maynard Keynes coincidencias de la curiosidad es mejor dicho de la historia del pensamiento económico la historia de las ideas económicas Marx era un era un tipo bastante peculiar que tenía mucha mucha inclinación hacia la lectura leía bastante escribía bastante fue considerado un genio de su época Marx en la cabeza de Marx empieza una revolución la revolución bolchevique de 1917 encabezada por Lenin Lenin y luego con la consolidación de la Unión Soviética convierten en políticas públicas las ideas de Marx porque hasta antes de 1917 las ideas de Marx solamente eran ideas que circulaban en las universidades alemanas a partir recién de 1917 miren el Capital lo publica en 1867 el Manifiesto Comunista en 1848 de este tiempo hasta 1917 las ideas de Marx solo eran ideas en 1917 con la URSS las ideas de Marx dejan de ser ideas y se convierten en políticas públicas Marx no llega a las ideas que él tuvo pues por un simple acto de fe o por un sueño como el sueño que dicen que comentan el sueño de San Martín que se soñó con unas parihuanas y ahí vio el color de sus alas y de su pecho y se inspiró la bandera y tal bueno no sé Marx no llegó a sus ideas de esa forma Marx llega a las ideas por fuentes por una fuente primero filosófica filosófica luego también por una fuente llamémosle del socialismo y una fuente económica la influencia que él tiene de la filosofía es básicamente de Alemania la influencia que él tiene del socialismo es básicamente de Francia y la influencia que él tiene en la economía es Inglaterra la principal influencia que tiene en Alemania es Hegel aparece aquí lo estoy colocando aquí a Hegel también leo leo mucho a Fieberbach pero para la explicación que voy a empezar ahora importantes el antecedente de Hegel en el pensamiento de Marx está también Jules Michelet que es un historiador se podría decir que Jules Michelet es el el historiador más reconocido de la revolución francesa y luego está David Ricardo miren la influencia la filosofía la filosofía alemana el socialismo francés y la economía política inglesa ellos tres influyen mucho en el pensamiento de Marx Marx llamémosle así es un genio porque sintetiza las ideas de estos personajes vamos a ver más adelante los resultados de sus ideas y algunas algunas posturas que van refutando las ideas de Marx como es como son los los marginalistas que vamos a ver después de esta explicación ¿qué es lo que aprende Marx de Hegel? esa es una buena pregunta ¿qué es lo que aprende Marx de Hegel? aprende la dialéctica Hegel tiene un texto que se llama la fenomenología del espíritu en el cual argumenta que al inicio de los tiempos la gente vivía en una situación de comunismo primitivo donde todo era de todos nada era de nadie hasta que de un día de un día para el otro a algunas personas dice Hegel algunas personas empiezan a tener como que un ímpetu como que un afán de empezar a apropiarse de algunos recursos y entonces empiezan a decir este es mi animalito este es mi este es mi arbusto este es mi árbol este es mi mascota este es mi casa y así y entonces según Hegel el mundo de lo que se ve en un mundo muy bonito muy tranquilo de comunismo primitivo empezaron a existir dos grupos de personas que Hegel los cataloga los poseedores los poseedores y los no poseedores no poseedores los poseedores eran aquellos que tenían propiedades y los no poseedores eran aquellos que solamente tenían su trabajo esa es la principal idea que una de las principales ideas que más rescata de Hegel acerca de Jules Michelet Jules Michelet escribe acerca de la revolución francesa y él comenta que antes de la revolución francesa habían tres estamentos la nobleza y el clero aquí arriba luego los aristócratas y los burgueses y aquí debajo el pueblo llano el pueblo llano después de la revolución francesa como ustedes saben al final se les corta la cabeza a los nobles y al clero y entonces la nueva consolidación de Francia es solamente aristócratas y burgueses en la cima y el pueblo llano proletario llamémosle así en la parte inferior de la pirámide entonces según Michelet el mundo francés se reconfigura de lo que había nobles burgueses y el pueblo llano empieza a existir solamente la burguesía y el proletariado el pueblo llano los que estaban aquí proletariado significa porque solo tienen su prole su prole y sus familias sus descendientes como les había indicado en la diapositiva anterior David Ricardo considera que el valor económico está en función a la naturaleza y al capital Marx considera que está en función básicamente solamente al perdón David Ricardo considera que lo importante es el trabajo y la naturaleza Marx argumenta dice no que lo importante lo importante es solamente solamente la naturaleza solamente el trabajo perdón desde el punto de vista de Marx y Marx llega a una conclusión lógica y dice no si el valor económico dice no si el valor económico el valor económico esté en función al trabajo de los trabajadores porque cuando se vende una mercancía X se reparte la ganancia entre los capitalistas el gerente los jefes y también se reparte entre los trabajadores Marx dice no si el único que con su trabajo le da valor económico un producto que es el trabajador él debería recibir el 100% de las ganancias de la venta de ese producto y entonces ese sueldo ese beneficio esa ganancia que recibe el capitalista el gerente el jefe es una expropiación es un robo que los capitalistas le hacen a los trabajadores y entonces los trabajadores según Marx trabajan por salarios muy inferiores porque son explotados por los capitalistas es aquí donde Marx deduce que existe en la sociedad dos grupos de personas que son los explotadores explotadores y los explotados la teoría de la explotación y los explotados voy a borrar lo que puse aquí si se dan cuenta hace un rato le hice llamarse un genio porque termina sintetizando la filosofía alemana de Hegel el socialismo de Jules Michelet y la economía política de Dios Ricardo miren si se dan cuenta existe mucha vinculación entre los poseedores y los burgueses y los explotadores y existe relación también entre los no poseedores el proletariado y los explotados es por eso que Marx dice que la lucha de clases es el motor de la historia ¿por qué? porque los no poseedores o proletarios o explotados no van a estar cómodos siendo explotados siendo abusados por los de arriba y van a organizarse y van a empezar revoluciones para desplazarlos y si la revolución tiene éxito los no poseedores pasarán a ser los poseedores y los poseedores pasarán a ser los no poseedores igual los burgueses pasarán a ser proletarios y los proletarios pasarán a ser burgueses y los explotadores pasarán a ser explotados y los explotados pasarán a ser los explotadores y entonces siempre va a haber una clase que ejerza dominio sobre otra y siempre va a haber esa lucha de clases que para Marx para Hegel es el motor de la historia este es el pensamiento marxista básicamente en función a la lucha de clases desde el punto de vista filosófico desde el punto de vista del socialismo y desde el punto de vista de la economía política Marx tiene varios textos muchos textos he escrito mucho durante su vida incluso tiene poemas tiene un poema satánico Marx no me pregunten cuál pero tiene un poema satánico lo puedo encontrar rápidamente si me pongo a buscar en un libro pero por el momento no viene al caso hay muchos textos de Marx incluso que ni siquiera se han traducido al inglés y acá en el Cusco en particular no hay mucha gente que lee en alemán así que cuando alguien dice que es experto en Marx y todo eso pues no le crean es muy poco probable para que un investigador sea experto en algún autor clásico pues por lo menos tiene que dominar el idioma el lenguaje de origen del autor para leer sus textos en alemán en este caso en el Cusco no hay nadie que sea marxista un historiador de Marx un conocedor de Marx y que sepa alemán así que pues ninguno es lo que dice ser Marx publica les dije en 1848 junto a Engels su gran amigo su gran amigo su gran financiista su mano derecha el manifiesto comunista en el cual se plantean algunas políticas públicas para los países que según Marx se encontraban en ciertos niveles de desarrollo lo que ellos llamaban la fase inferior solamente lo voy a leer rápido si quieren al final podemos hacer algunas reflexiones por ejemplo la abolición de la propiedad privada que es reforma agraria impuestos fuertemente progresivos el impuesto progresivo es aquel impuesto que a medida que tú vas teniendo más ingresos te van cobrando más entonces imagínate que tú en un primer momento ganabas 100 y entonces vas a pagar el 5% de impuestos pero luego ganas 1000 y cuando ganas 1000 te van a cobrar el 25% de impuestos y si por ahí ganas 10.000 si ganas 10.000 te van a cobrar el 50% y si por allí no sé empiezas a ganar 100.000 te van a querer cobrar el 75% de impuestos el impuesto progresivo significa que a medida que tú vas teniendo más ingresos te van cobrando un mayor porcentaje de impuestos esto es interesante porque cuando le preguntaban a Marx y Engels por qué los impuestos progresivos ellos decían porque como los voy a poner acá como los que están aquí arriba les roban el trabajo a los que están aquí abajo es función del Estado corregir eso y entonces ¿cómo el Estado puede corregir el abuso de los de arriba con los de abajo? la forma en la cual el Estado corrige es a través de ponerle impuestos a los de arriba impuestos Marx fue la primera persona que le hincaba el hígado y le picaba el ojo ¿no? como al como a un ministro que tuvimos hace un tiempo el argumento era ¿no? hay que hay que hacer que los ricos paguen más pero es muy interesante ¿no? porque la así como existen impuestos progresivos existen impuestos planos el flat tax el impuesto plano a diferencia del impuesto progresivo significa que aunque tú ganes más vas a pagar una única tasa digamos 15% y entonces pues lógicamente el 15% de 100 es mucho menos que el 15% de 100 mil entonces tanto en una situación de impuesto plano como de impuesto progresivo los que están aquí arriba siempre van a pagar más pero bueno todavía no has inventado ni en nuestro tiempo con tanto desarrollo tecnológico se ha inventado una pastilla para la envidia en esa época mucho menos obviamente ¿no? otro de los puntos del manifiesto comunista es abolición de los derechos de la herencia confiscar la propiedad de migrantes ¿qué significa abolir derechos de herencia? ellos argumentaban de que cuando un papá que tenía mucho dinero moría y le dejaba el dinero a su hijo o a sus hijos sus hijos ya estaban en una situación privilegiada en comparación a otros niños que no habían tenido un papá con dinero y entonces como ellos estaban a favor siempre de la igualdad decían no, el Estado debe abolir debe confiscar las herencias porque no debe haber desigualdad entre los niños entre las personas mucho menos desde tempranas edades luego confiscar la propiedad privada de migrantes aquellos ciudadanos que debido a las políticas que se aplicaban en algunos países querían salir de esos países se consideraban parásitos en Cuba les llamaban gusanos y sus propiedades eran confiscadas si tenían un terreno si tenían una casa si tenían ropa si tenían un mueble si tenían una mesa una silla todo era confiscado luego punto 5 es centralización del crédito endeudarse solo con el Estado o sea creación de una banca central centralización de medios de transporte y comunicación expansión de empresas estatales distribución igualitaria del trabajo combinación de agricultura con industrias manufactureras educación gratuita y combinada con trabajo infantil bueno es todo lo que dice es todo lo que dice el manifiesto comunista en esta fase 1 de fase inferior para algunos para los países que habían llegado a cierto nivel la obra pero que le trae mucha fama a Marx sobre todo bueno con la obra que gana inmortalidad se podría considerar así es con el capital ¿no? el primer tomo lo publica en 1867 lo publica Marx este en 1867 lo publica Marx y luego el segundo y el tercero ya lo va a publicar Engels porque Marx fallece en 1883 este estudio de Marx es bastante interesante Marx para escribir el texto lo que hace es ella tenía la teoría ahora lo que necesitaba era la evidencia empírica para comprobar si su teoría era cierta tenía que hacer el método científico ¿qué es lo que hizo Marx? Marx dicen que se iba que se fue todos los días durante un año con una tacita de leche y un pedazo de pan al banco de Inglaterra que ahora es el museo el museo de Londres iba al banco central de Inglaterra a sacar información de la rentabilidad de las empresas durante la revolución industrial y fue interesante porque lo que Marx encontró fue lo siguiente que desde la revolución industrial el capital llamémosle así el capital de las empresas aumentó considerablemente sin embargo el salario de los trabajadores no ha aumentado se mantenía y entonces los descubrimientos de Marx le contentan mucho porque lo que él estaba descubriendo era justamente lo que él creía que estaba sucediendo que los ricos se enriquecen a expensas de los pobres sin embargo acá hay algo muy interesante sin embargo acá hay algo muy interesante Marx no toma en cuenta que las empresas tienen por una parte un capital físico llamemos maquinaria y equipos y un capital monetario dinero plata este incremento del factor capital de las empresas en los primeros años de la revolución industrial no respondió a un incremento de dinero sino era un incremento de capital físico y era lógico las empresas empezaron a tener fábricas maquinarias equipos eso hacía que en sus registros contables ellos lo registren como capital entonces cuando Marx analiza eso se da cuenta que aumentan el capital pero Marx no se toma la molestia de desmenuzar este capital porque si lo hubiera hecho se hubiera dado cuenta que una parte era capital físico y otra parte era capital monetario es curioso porque ya para inicios del siglo XX o sea para inicios de los 1900 el capital de las empresas seguía aumentando lógicamente pero también empezó a aumentar el salario de los trabajadores paulatinamente y era normal porque en el tiempo de vida de Marx en función al gráfico que se haciende imagínense todo este tiempo las empresas todavía no tenían mucho dinero no tenían liquidez no podían aumentar sueldos este incremento inicial repito por segunda vez era pues aumento de maquinaria y equipos no era aumento de capital monetario no era aumento de dinero no podían aumentar sueldos pasado un tiempo después sí empezaron a tener mayor capital ya no solo mayor capital físico sino más dinero y allí sí recién pudieron empezar a aumentar salarios esto es interesante les decía las ideas de Marx eran solamente ideas hasta la revolución bolchevique de Lenín hasta 1817 hasta 1817 discúlpenme que retroceda discúlpenme que retroceda pero aquí estábamos viendo entonces la escuela de Salamanca la escuela clásica y de Adam Smith a Marx les había dicho que la escuela en función al valor económico la escuela de Salamanca está en función a la abundancia a la escasez a la utilidad y a la valoración ¿no es cierto? utilidad valoración mientras que los clásicos consideran que los factores son objetivos Adam Smith naturaleza capital trabajo David Ricardo naturaleza capital y Marx solamente trabajo es aquí en el momento en el momento en que Marx publica el capital en 1867 es un tiempo después del que Marx publica este libro en el que va a ocurrir la revolución marginal marginal ¿en qué consiste la revolución marginal? entre los años de 1871 y 1874 León Walras Stanley Jevons y Carl Menger vamos a hablar de ellos en un instante más vamos a ver sus nombres y tal en un instante más llegan a una conclusión similar sin tener ninguna conexión entre ellos y sin que las fuentes que ellos citaban también tenían tendrían alguna conexión si la escuela de Salamanca consideraba que lo importante era la abundancia escasez la utilidad y el valor los clásicos consideraban no que el valor económico está en función a factores objetivos como naturaleza capital y trabajo o en el caso de Marx solamente el trabajo pues los marginalistas como Menger Walras y Jevons se concentraron en la mezcla en la combinación de qué de lo que ya habían dicho los escolásticos la combinación de la abundancia o escasez y de la valoración individual pero no de las primeras unidades económicas sino de las últimas si han estado atentos la clase pasada al inicio les puse un ejemplo de Atenas y Esparta en Atenas les dije que había un agricultor y había un artesano uno producía quintales de trigo kilos de trigo y el otro fabricaba arcilla perdón vasijas de arcilla y cuando uno se da cuenta que tenía mucho trigo pero no tenía vasijas el otro se da cuenta que tenía muchas vasijas pero no trigo se dan cuenta que podían intercambiar y las unidades que intercambian no son las primeras unidades sino son las unidades que están al margen bueno ese ejemplo que les puse es un ejemplo en función al marginalismo ¿por qué? porque fíjense cómo primero las primeras las primeras unidades tienen un menor valor que las últimas unidades pero para fines de intercambio las últimas unidades son mucho más útiles que las primeras por eso el dueño el agricultor se despojaba del último quintal de trigo a cambio de la primera vasija de arcilla igual el artesano se desprende de su última vasija de arcilla por el primer quintal de trigo fíjense cómo las últimas unidades van cambiando de valor cuando son abundantes se tienen un valor bajo cuando son escasos tienen un valor elevado y quién va a determinar si eso es valioso o no porque de lo que es abundante o escaso lo va a determinar el mercado la oferta pero quién va a determinar cuán valioso es somos los demandantes es allí donde surge un concepto que es muy familiar para los economistas y es la utilidad marginal ¿cuáles son las principales diferencias entre estos autores? que por ejemplo para Menger la utilidad marginal va a ser siempre un aspecto subjetivo que sólo puede estar en la cabeza de las personas mientras que para Walras y para Jevons la utilidad marginal tiene que ser algo objetivo algo objetivo algo que se pueda matematizar es por eso que aquí empieza la economía neoclásica se deja de lado los postulados de los clásicos y se empieza a tomar en consideración los aportes de Menger Walras y Jevons sobre todo de Walras y Jevons es por eso que la economía neoclásica como tal es una economía que tiene muchas características que tiene algunas características diferentes al análisis que hace Menger que el análisis de Menger con el tiempo se iba a considerar como la escuela austriaca en un instante más les voy a presentar la diapositiva de la comparación ya estoy llegando al final de la clase soy consciente de ello así que no se preocupen no les voy a seguir aburriendo ni mucho menos torturando es en este punto en 1871 a 1874 que la economía sufre una revolución ¿qué revolución? la revolución marginalista tres pensadores de distintas nacionalidades Karl Menger austro-húngaro Leon Walras francés Stanley Jevons inglés dice que aún sin conocerse publican sus trabajos en 1871 Jevons la teoría teoría de la política económica Menger principios de economía política y en 74 Walras elementos de economía de economía pura o la teoría social del bienestar con resultados muy similares y acá esto es lo importante y ese es también el tema con el que vamos a arrancar nuestra última sesión de la próxima semana dice donde aborda una nueva teoría del valor desde el análisis subjetivo del individuo que corresponde a un comportamiento totalmente racional Menger considera que Menger aquí considera con principios de economía política considera que este análisis debe ser netamente subjetivo sin embargo Walras y Jevons perdón sin embargo Jevons y Walras consideran que esta subjetividad de los individuos se puede objetivizar y es por eso que aquí con Walras y con Jevons surge la economía neoclásica y con Menger surge la economía de la escuela austriaca si hacemos un análisis y acá quisiera que me presten atención si hacemos un análisis solamente cronológico y hablamos de los clásicos luego de los neoclásicos y podríamos mencionar que tanto los neoclásicos como los austriacos se deberían considerar neoclásicos desde el punto de vista temporal hasta 1874 desde 71 hasta 74 los clásicos desde 71 hasta 74 en adelante los neoclásicos si hablamos de tiempo los clásicos los neoclásicos pero si hablamos de la metodología de trabajo aquí si tendríamos que hacer un parteaguas y clasificar por una parte a los neoclásicos y por otra a los austriacos los austriacos son economistas neoclásicos desde un punto de vista temporal si desde un punto de vista metodológico no repito los austriacos se pueden considerar economistas neoclásicos desde un punto de vista histórico si pero desde un punto de vista metodológico no y acá va la última diapositiva donde justamente empiezo a presentar acá también esto va a quedar corto a la siguiente semana vamos a empezar la clase comentando y complementando este tema obviamente y luego terminar con algunas escuelas que van más allá de la economía neoclásica como lo había como lo había enunciado en un primer momento estas son las principales diferencias metodológicas entre la economía austríaca y la economía neoclásica entonces por acá están los puntos de comparación vamos a hacer un análisis rápido sobre el concepto económico como principio esencial para los austríacos el concepto económico es la teoría de acción humana entendida como el proceso dinámico de la praxeología para el paradigma neoclásico es la teoría de la decisión maximización sometida a restricciones concepto de concepto estrecho de racionalidad desde el punto de vista metodológico voy a utilizar otro color desde el punto de vista metodológico el paradigma austríaco enfatiza subjetivismo el paradigma neoclásico es objetivista dice estereotipo del individualismo metodológico objetivista voy a poner otro color para analizar otra característica dice ¿quiénes son los protagonistas de los procesos sociales? para los austríacos el empresario creativo para el paradigma neoclásico el homo económicos posibilidades que los actores se equivoquen a priori y naturaleza del beneficio empresarial para los austríacos dice se concibe la posibilidad de cometer errores empresariales puros que hubieran podido evitarse con más perspicacia empresarial para darse cuenta de las oportunidades de ganancia desde el paradigma neoclásico en función a la equivocación dice no se concibe que existan errores de los que uno pueda arrepentirse pues todas las decisiones basadas se racionalizan en términos de costes y beneficios los beneficios empresariales se consideran como la renta de un factor más de la producción vuelvo al amarillo para seguir haciendo la comparación concepto de información para los austríacos el conocimiento y la información son subjetivos son dispersos y cambian constantemente debido a la creatividad empresarial una distinción radical entre conocimiento científico y el conocimiento práctico el conocimiento científico es el objetivo el conocimiento que puedes aprender en la universidad leyendo un libro y el conocimiento práctico que es el conocimiento que nosotros le llamamos el know-how el saber hacer algo los neoclásicos sobre el tema de la información suponen información plena información perfecta le dicen en términos ciertos o probabilísticos se supone información plena de fines y medios que es objetivo y constante no distinguen entre conocimiento práctico y conocimiento científico cuál es el principal foco de referencia para los economistas austríacos es la tendencia coordinadora del mercado no distingue entre la micro y la macro todos los problemas económicos se estudian de forma interrelacionada desde el punto de vista neoclásico existe un modelo de equilibrio general o parcial modelo parcial en la micro modelo general en la macro y obviamente se hace una diferencia entre estas dos ramas de la economía neoclásica también está el concepto de competencia para los austríacos el concepto de competencia es proceso de rivalidad empresarial para los neoclásicos es una situación o modelo de competencia perfecta y es interesante porque la crítica de los austríacos a los neoclásicos es la siguiente si existe un mercado en competencia perfecta o un mercado que tienda hacia el equilibrio esa situación de equilibrio ¿qué implica? que la labor de los emprendedores no sirve los emprendedores aparecen justamente cuando hay desequilibrios eso lo podemos conversar en un instante si desean dos últimas diferencias entre la economía neoclásica y la economía austríaca concepto de coste para los austríacos el coste es subjetivo lo que nosotros conocemos como el coste de oportunidad depende de la perspicacia empresarial para descubrir nuevos fines alternativos para el paradigma neoclásico dice el concepto de coste es objetivo y constante se puede conocer por un tercero y se puede medir finalmente está el tema del formalismo la escuela austríaca utiliza la lógica verbal abstracta y formal que da entrada al tiempo subjetivo y a la creatividad humana el formalismo del paradigma neoclásico es el formalismo matemático lenguaje simbólico propio del análisis de fenómenos atemporales y constantes estimados hasta aquí mi presentación del día de hoy les agradezco mucho les agradezco mucho su su atención no sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta se puede manifestar ahora podemos conversar algunos minutitos más hemos hablado de varios temas historia de historia económica tema de la revolución industrial historia del pensamiento económico el tema de la de la revolución marginalista sobre el tema de la revolución marginalista todavía voy a seguir hablando de la próxima clase así que y también les voy a compartir algunos textos como hice la semana pasada así que espero puedan aprovechar hacer preguntas y si no pues pueden leer también los textos los textos que yo les voy a recomendar voy a sí